Hey, ¿qué pasa peña? Hoy os traigo una colabo muy especial. La semana pasada me invitó la Universidad de Valencia a dar un curso de crítica cinematográfica en la Facultad de Historia. Y como ejercicio final analizamos juntos el clásico Perros de Paja del genial Sam Pekinpa, su obra más difícil y dura de digerir. Sin duda es un film violento, con una fuertísima carga sexual y una de las escenas más incómodas del séptimo arte. Además, esas imágenes no están en la historia original, es decir, las añadió deliberadamente, no por el morbo, sino para enfrentar al espectador a su propio pensamiento. El trabajo está inspirado en un libro titulado El asedio a la granja Trencher, de Gordon Williamson. Cuando lo recibió, Pekinpa quedó encantado con la historia de una pareja que se marcha al campo y que tiene que hacer frente a los prejuicios, las miradas de desprecio y la agresividad increchendo de unos pueblerinos. Aunque decidió hacer unas cuantas modificaciones. La primera es que eliminó un personaje. El matrimonio protagonista tenía una hija, pero más importante que eso, añadió la escena por la que se hizo tan famosa la peli, la del abuso a Amy. Su título, Perros de paja, está sacado de una frase del filósofo Lao Tzu, que dice algo así como, el cielo y la tierra son crueles, tratan a todos los seres vivos como si fueran perros de paja. Y creo que necesita contexto para entenderse bien. En China existía la tradición de crear figuras de perros rellenas de paja para quemarlas. Su destino era el sacrificio. Y bueno, eso vamos a encontrar, gente que va a ser sacrificada para la redención de otros. Desde el primer momento, Pekinpa nos deja ver que el tema van a ser las pulsiones. La peli se inicia con Amy recogiendo un pedido y caminando por el pueblo en una situación plagada de miradas incómodas que nos muestran un montón de tensión, ya sabéis de qué tipo, en el pueblo y que no son capaces de gestionar bien. Vamos, que la están observando desde el prejuicio y desde el deseo. De hecho, en esa primera escena se sintetiza todo lo que vamos a encontrar más adelante. Lo primero nos presenta a todos los personajes que tendrán peso en la historia. A Amy y a David, que es un matrimonio que ha decidido viajar al pueblo de ella para encontrar la tranquilidad y el silencio que la ciudad no puede ofrecer. En particular, él lo hace para concentrarse en el trabajo de investigación que está realizando, y ella simplemente le está acompañando. Bueno, pues como os decía, en esta presentación hay ciertas cosas curiosas que no se deben de pasar por alto. Para empezar, Pekinpa en todo momento nos muestra al matrimonio dividido a través de los planos. Amy siempre aparecerá acompañada de otro hombre, que además es su exnovio de cuando era joven, y que fue su primer amor. Uno de la juventud de antes de que ella fuese a la ciudad y que formase el carácter de mujer moderna y cosmopolita. Vamos, de cuando era joven ingenua y miraba valores como la fuerza, la belleza o la popularidad. Ahora no es así, sino todo lo contrario. Su marido es un tipo enclenque, con gafas, introvertido y poco masculino para los estándares de ese pueblo. Y eso más adelante será motivo de disputa. Sea como fuere, en cada plano y contraplano vemos al marido solo y a los otros dos juntos. Como si la vuelta al pueblo hubiese despertado una vieja complicidad. En esa primera escena encontramos dos personalidades diferentes, luchando por la atención de Amy. Junto a esto, creo que merece una mención especial la trampa para cazar hombres, que a lo largo de todo el metraje aparecerá solo en instantes puntuales y Pekinpa en todo momento lo carga de un fuerte valor simbólico. La primera vez que vemos el objeto sirve para que el exnovio se acerque y sea la excusa para iniciar una conversación con Amy donde la propia trampa se usa para fliptear. En esas imágenes que vemos nos invitan a pensar que algo no marcha bien con el pueblo, ni con la gente, ni con la relación de la propia pareja. En esa primera escena con la trampa, Amy pone a prueba a su marido cuando ofrece a su ex que le ayude con el tejado de la casa. Ella en verdad esperaba una negativa por parte de su compañero y que se pusiese celoso, pero en vez de eso tiene la aprobación, dejando abierta la posibilidad de que el otro la seduzca. Eso a Amy en el fondo la molesta y se siente infravalorada. Por otro lado, al marido tampoco le gustó la situación que le ha puesto entre la espada y la pared, así que se marcha al bar a por unos cigarrillos. Sin mucho texto tenemos aquí un ensayo de personalidades. Pekinpa además está sembrando una idea que estará presente más adelante. Amy entiende el amor desde la sumisión. Está escribiendo un libro. Un libro sobre análisis computador del... Anda, déjalo. Mete esto en el maletero. ¿Quieres? Trae, yo lo meteré. Es más, asume el rol de inferioridad para sentirse cuidada, para tener que ser protegida. Respecto a esto, David constantemente está cuestionando su inteligencia. De hecho, hay una extrañísima e incómoda conversación donde David menciona que le gusta que sea una niña. Te portas como si tuvieras 14 años. Lo tengo. ¿Por qué no? Ocho, me gustan las niñas de esa edad. Y sí, esto que acabamos de escuchar suena fatal, pero creo que no tiene tanto que ver con lo que aparenta, sino con el juego de control a través de la superioridad mental. De tutorizarla. De que sea obediente, manejable y moldeable. Como un niño. Es turbio, pero es el juego perverso al que decidió jugar esa pareja. Aunque, para Amy, todo esto del rollo mental no es suficiente. Siente que David realmente no cumple con su función de protector. Él descuida tareas que, como hombre de la casa, debería de hacer. Pero volvamos con la historia. Dentro de la taberna, con una sola mirada, la gente del pueblo reconoce que no es uno de los suyos. Calza unas zapatillas sin demasiada suela, que además son blancas. Vamos, que no está preparado para el barro. Al verle entrar, uno de los tertulianos del bar decide sentar cátedra de cómo es el carácter de la gente de allí. La escena podría estar sacada de un western entre el villano y el tabernero. Vamos, que es gente violenta, que no acepta un no por respuesta, que no respeta las normas y que, por supuesto, no razona. Tanto a David como al espectador nos están diciendo ¡Ojo, eh! Cuidado con esta gente. Y así, en cinco minutos, en una presentación magistral, Pekinpa nos presenta todas las piezas que va a poner en juego. Ya en casa se encuentra con los trabajadores que arreglan el tejado. En ese momento son dos, un carpintero y otro que se dedica a cazar ratas. Este último tiene acceso a la casa y, aprovechando la ausencia de la pareja, roba la ropa interior de Amy. Eso sienta un precedente. Los tipos pueden entrar y hacer lo que quieran en la casa sin que haya repercusión. Al día siguiente son cuatro los que están trabajando en ese tejado. Y eso me resulta contradictorio porque no hemos visto ni una rata, pero da la sensación de que la plaga crece. Y a Amy también le empieza a incomodar tenerlos cerca. Se lo comenta a su marido que bromea con la situación y lo justifica en que está en un pueblo y que la gente allí es muy conservadora. Aunque realmente lo que le pasa a David es que está intimidado por la gente del pueblo y teme hacerlos frente. De hecho, se dan varias situaciones donde se ponen entre dichos su masculinidad. Por ejemplo, cuando toma el vehículo para ir al bar. Como americano, está acostumbrado a los coches automáticos y el suyo es manual, por lo que tiene problemas para arrancarlo. Sus trabajadores deliberadamente se quedan a contemplar su inutilidad. Y bueno, yo qué sé, esto también es un tema que está latente a lo largo de toda la película. David es un extranjero estadounidense que es educado y formal, al que no le consideran un hombre de verdad. Aparte hay una rencilla extra que es que se está acostando con la guapa del pueblo y es un tipo de fuera y sabéis esta serie de prejuicios que hay en las cabezas de algunos. Y yo qué sé, también de algunas, porque en algún punto Amy le reclama que es incapaz de hacer las tareas de un hombre y que por culpa de eso hay otros hombres en la casa. Supongo que os habréis dado cuenta que durante el último minuto he mencionado unas cuantas veces la palabra hombre y lo que supone ser eso. Pekinpa en esta obra reflexiona sobre lo que es la masculinidad, de cómo se conceptualiza y qué significa para cada uno de los personajes principales. De hecho, creo que la idea de Pekinpa es que la masculinidad es un cajón desastre que cada uno rellena con ideas muy diferentes. Para Amy la masculinidad está relacionada con la fuerza física, con la capacidad de proteger y de cuidar un hogar. Por eso le reclama que debería de haber arreglado los trastos electrónicos, construir el tejado, cuidar de su mujer, no permitir que otro intente seducirla, vamos. Para ella, el macho debe de ser celoso, hiperproteccionista, algo agresivo, etc. Ella en su cabeza está proyectando la imagen del clásico paterfamilias, el patriarca, que está anclado en valores tradicionales. Amy, aun siendo una mujer aparentemente liberada, que no está sujeta a los estrictos códigos de conducta de un pueblo inglés chapado a la antigua, que es una mujer que conduce y que se mueve libre por el pueblo, en el fondo, eso no la hace una mujer más liberada. Ya que en su cabeza, el marido debe de tomar el rol de superioridad, de cuidador, de protector. Para Hoffman, la masculinidad está asociada a los movimientos liberadores de los años 70. Es una nueva masculinidad que es más frágil y que tiene que enfrentarse a las contradicciones de redefinirse y de reconstruirse. Por ejemplo, él pretende dar el espacio que merece a su compañera, y no ser celoso. Y eso es lo que entiende él por ser un buen hombre, el dar libertad, ser comprensivo, tener confianza, traer dinero, ser inteligente, ser capaz de leer las situaciones... Vamos, un hombre moderno cosmopolita de ciudad. Para los del pueblo, la masculinidad es fuerza, violencia, superioridad... Es una energía incontrolable. De hecho, ese instinto animal les hace ser esclavos de sus pasiones más bajas. De hecho, veremos en varias ocasiones que ellos creen que saben mejor que la mujer qué es lo que ella necesita. En definitiva, son territoriales, clánicos y posesivos. Y sobre esa base de lo que se supone que es un hombre, los personajes forzarán la cuerda. De hecho, la película gira en torno a las distintas manifestaciones de la masculinidad en las mentalidades de los años 70. Y hecho este paréntesis, vamos a continuar, porque es el momento en el que entramos dentro del guión en un juego peligroso. Nadie está a gusto con nadie. Se sigue aumentando la presión por parte de los pueblerinos que buscan el conflicto dentro de la pareja, y demostrar así su territorialidad, y también crear un conflicto porque David no merece una mujer de allí. Y bueno, también está el tema de que ellos son los que mandan en la casa. Todo esto se empieza a mezclar de una manera perversa y a verse bajo esa idea de masculinidad, paterfamilias y hombre del hogar. Una noche, dentro del armario aparece el gatito de Amy ahorcado. Está más que claro que han sido algunos de los trabajadores, quien si no va a entrar a una vivienda que está bastante alejada del pueblo y en medio de una finca. David no quiere admitirlo para no tener que enfrentarse a sus trabajadores, y eso termina de frustrar a Amy, que siente que el hombre, en su pensamiento tradicionalista, no está haciendo sus tareas. Y eso la hace sentir insegura y, sobre todo, poco valorada y querida. Al día siguiente, David se siente con el valor para afrontar toda esta situación y acaba invitando a los hombres a pasar adentro de la casa. Ahora volvemos a ver la trampa. El prota pide a la cuadrilla que les ayude a montarla y activarla para colgarla en la pared. A priori, es el protagonista el que ha invitado a sus trabajadores para hacerles una encerrona, hacerles caer en la trampa. Pero se da un giro. Mientras los pueblerinos la tensan, ofrecen al protagonista un plan. Pasar el día siguiente de caza para limar a las perezas y para que empiece a volverse un auténtico hombre de campo. La masculinidad aquí, jugando una mala pasada a David. De fondo, la idea es dejarle tirado en el bosque y aprovechar que la mujer está sola para ser ellos quienes capturen a la presa. Retorcido, ¿eh? Bueno, volviendo con la conversación. Ni él ni ella se atreven a preguntar por el gato y finalmente los pueblerinos se marchan con una sensación triunfal de que ambos no se enteran de nada y que no merecen respeto. Lo que les envalentona más si cabe y les da más fuerza para lo del día siguiente. Un poco después es la cita para ir a la caza y es entonces donde encontramos la escena más dura de la película. La que Pekinpah añadió sin que apareciese en la novela. Y a estas alturas hay muchos elementos flotando en el ambiente. Una relación de exnovios de la infancia donde se da una extraña tensión sexual que se alimenta por el poco carácter del marido. Aquí es donde más fuerte se presenta esa idea de la masculinidad salvaje, animal y territorial por la que ella se siente atraída. De hecho, el fracaso del matrimonio se debe a que Amy no se siente querida. En parte porque ve que su marido ni la protege ni se cela. No está asumiendo el rol de señor de la casa que debería. Amy, para cubrir ese vacío y simplemente jugar un poco y sentirse querida y valorada, decide dejar pasar a su ex mientras el marido está de caza. A sabiendas de que eso va a iniciar un juego de seducción. Uno en el que ella va a participar para sentirse deseada y que cree que tiene bajo control. Y si seguimos haciendo un análisis, veremos que por la mente del novio también se ve que pasan cosas retorcidas. Exaltado sobre esa idea de masculinidad animal, se siente superior al marido y piensa que la invitación es para algo más. Cuando él lo intenta, Amy lo detiene. Una cosa es jugar para cubrir cadencias y otra es hacer algo que no le apetece. Y aquí llegamos a la escena más dura del metraje. Si recordáis el abuso que plantea Gaspar Noé en Irreversible, en ella el espectador le hace un testigo involuntario de algo que es horrible frente a lo que no puede hacer nada. Nos vemos como paralizados en la distancia, impotentes. En Straw Dogs, Pekinpa quiere violentar al espectador. No quiere hacerle testigo, sino cómplice. Presentándote así una escena donde, por las reacciones de cada uno, no sabes bien lo que está pasando. La idea, al igual que suele hacer Sion Sono, es presentarte el crimen buscando la excitación para hacerte sentir culpable, para hacerte sentir mal. Pekinpa, para descontestualizar qué pasa, realmente renuncia al plano general donde se ve todo, para proponer planos muy cortos y sugerentes en los que la víctima, por momentos, parece formar parte de un juego. Cuando realmente lo que pasa es que está bloqueada por el terror y su cuerpo respondiendo de manera involuntaria a los estímulos. Es que es muy, muy retorcido. Todo esto lo acompaña de un montaje repleto de cortes rápidos, dando la sensación de estar viendo los recuerdos de Amy. De hecho, es su memoria evadiéndose y buscando estrategias para intentar pasar ese momento traumático, usando el recuerdo como una válvula de escape. De hecho, en esos flashbacks se imagina que es su marido. Y también, por otro lado, se abandona físicamente para que pase todo lo antes posible, y por último se da algo que es bastante perturbador. Ella siente, al igual que el espectador, la contradicción de sentir asco a la vez que no puede controlar su cuerpo. Es uno de los momentos más insanos del séptimo arte, que además se acompaña de que la cosa no termina ahí, ya que entra otro hombre en la casa con las mismas intenciones. Ahora nos muestra al verdugo como un cómplice involuntario al que le duele tener que participar esta segunda vez. Ver su cara de confusión cuando escucha gemir a Amy da miedo, ya que el tipo está entre los celos y el terror de haber hecho algo que él sentía que la otra estaba buscando. Descubrir que el placer que dio es solo fruto de estímulos involuntarios le hizo caer en la cuenta de que él es un criminal. De veras, la escena no puede ser más turbia. Y bueno, ¿recordáis la trampa para hombres de la que he venido hablando? Pues en la parte final de la peli se pondrá en marcha, haciendo de ella todo un hilo conductor, como os dije antes. Fue la que presentó a los personajes y donde se tendió la trampa para que el ex volviese a la casa. Luego se tensó cuando los pueblerinos decidieron poner en marcha el plan de abusar de Amy. Y finalmente entrará en juego a lo solo en casa, en una venganza que se sostiene en algo tan absurdo y a destiempo como el que David quiera proteger su casa. Pekin Pah en Stroke Dogs está constantemente mandando mensajes confusos al espectador. Y esto pasa desde el primer momento, por ejemplo cuando muestra a David frente a Amy y a su ex. Y sigue pasando hasta la escena culmen del metraje para generar en nosotros esa sensación de incomodidad. Y de sentirnos violentados con nosotros mismos porque lo que vemos en ninguna de las situaciones debería de ser así. Aunque también es cierto que ninguno de los personajes es bueno, ingenuo o simpático. Todos van poniendo al resto al límite, haciendo que la violencia se sienta en el ambiente. Cuando ves perros de paja no sientes que la acción y la sangre se apodera a cada rato de la pantalla, como ocurre en las pelis de ahora. Simplemente respiras un clima de tensión, de violencia simbólica, de amenaza, de vigilancia que termina estallando de una manera abrumadora. Y que durante toda la peli te mantiene en una tensión salvaje. Y bueno, lo que os decía al principio, este análisis no podría haberlo realizado sin la gente del curso de crítica cinematográfica de la Universidad de Valencia. Ellos me dieron muchos puntos de vista y encontraron elementos que para mí habían pasado desapercibidos, como el significado de la trampa. Aprendí mucho con ellos y les agradezco la experiencia y la paciencia de escucharme durante 5 días seguidos 4 horas, que no es poco. Y dejando esto de lado, quiero recordaros que este vídeo forma parte de la colección de pelis que me recomendó mi padre. Junto al dormilón y al expreso de medianoche, pero os prometo que llegarán más. Así que padre, estate atento, te quiero mucho. Y ya está, ahora quiero enviar un saludo a toda la peña de la comunidad y dar las gracias a la gente que está suscrito en la red social que sea conmigo. Y también quiero dar las gracias a toda la gente que este mes me ha estado cuidando, que he tenido tal vez el mes más duro de mi vida. Bueno, pues eso, fui profe de la uni, estás en mi aula y nos vemos en los vídeos.